Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos de regreso. Yo le agradezco como siempre al rector de la Universidad de Alianza Hispana, Luis Ángel Carrasco. Bienvenido, Luis Ángel. Gracias. ¿Cómo estás? El agradecido soy yo siempre y agradecido también con todo tu gran auditorio. Muchas gracias, Luis Ángel. Oye, pues, a ver, platícanos. Tuviste visitas importantes la semana pasada en temas académicos. Platícanos quién vino y danos una descripción. Al contrario, agradecido, mira, por este espacio que nos da. Sí, efectivamente, fue una semana muy productiva, una semana que marcó la historia de la Universidad, Omar, porque vino el doctor Yusuf Mahmoud, quien es senador y forma parte de la Academia de Investigación de la Universidad de Texas, o sea, la Universidad de San Antonio, Texas, la Universidad de Álamo, pero también él hace trabajo académico para la Universidad de Colorado. Bien. Se hizo acompañar por Dave, por el doctor Dave Galbats, que es un gran investigador también en el área de minería, matemáticas y física. Él es especialista en temas que tienen que ver con el medio ambiente, Omar, y por primera vez una institución de carácter privado precisamente los recibe y firma con ellos, inicia con ellos formalmente, Omar, ya la posibilidad, las bases ya para un posible, en futuro, un intercambio estudiantil de la Universidad de Alianza Hispana con estas universidades de Colorado, del estado de Colorado. Y, bueno, pues ellos son hoy los gestores, los encargados de hacer este trabajo junto con nosotros. Para nosotros fue una semana muy productiva, Omar, porque estuvieron en conferencia con nosotros, dieron una conferencia muy bien llevada para la parte de energías limpias, de la parte de convivencia humana, la responsabilidad, los valores que debemos de tener como sociedad. Pero también una conferencia muy importante que tiene que ver con el emprendedurismo, con la parte de innovación, de motivación para poder contribuir a la región económica y sobre todo humanamente por parte del doctor. El doctor, mucha gente lo recordará de aquí de Zacatlán porque es una pieza muy importante que en aquel tiempo, como una vez más debemos de valorar y agradecer a don José Luis Martínez Vázquez, este gran expresidente, amigo de Zacatlán, una persona empresarialmente muy importante ahora para nuestro país. Y, sobre todo, pues un residente en San Antonio, conoce sus familias y algunos zacatecos distinguidos en aquel día, tres jóvenes, los cuales tuvo la oportunidad el doctor Yusuf de ser su maestro, y vía don José Luis Martínez lo trae a la región. Omar, en el 2017 llega al Instituto Tecnológico Superior siendo director en aquel tiempo el ingeniero Raúl Espinoza, quien le abre la puerta también visionariamente, le da la oportunidad de empezar a hacer estas conferencias, y resulta, Omar, que a partir de ese momento inicia visionariamente mucha apertura de empresa y de negocios en la región, gracias a las conferencias que el doctor Yusuf tuvo a bien dar, y bueno, pues en esta ocasión, gracias también, y lo debo decir, a la familia Zúñiga, a don Fulgencio, padre y Fulgencio, hijo, nos dan la oportunidad de entablarnos y darnos la oportunidad de presentarnos con él en el carácter privado, Omar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nuestros trámites y nuestra facilidad para entablar un intercambio estudiantil es mucho más fácil, Omar, te voy a decir por qué, porque mientras una institución pública tiene que hacer los trámites para poder liberar a un alumno, certificarlo en algunas cuestiones, establecer burocráticamente algunos trámites, nosotros no, Omar. Nosotros podemos darle para adelante inmediatamente en el sentido del convenio, en el sentido de la decisión, y por eso es que gracias a la familia Zúñiga, gracias a Fulgencio, hace tres meses atrás conocí al doctor y a Dave, y bueno, pues nos pusimos de acuerdo y vinieron en este noviembre y regresarán en marzo a dar talleres muy importantes para la región, y luego más, Omar, porque quiero comentarte y quiero que seas, hoy como siempre te doy... Gracias, amigo, siempre. ...presisas a ti, hermano, pues que la Universidad de Alianza Hispana en el próximo año tendrá nuevas carreras. Ok. Llegarán ingenierías. Ok. Y estas ingenierías... Adelántanos algo, ¿qué ingenierías? Bueno, por ejemplo, ingeniería en desarrollo sustentable y políticas ambientales. Bien. Es ingeniería ambiental, por ahí una ingeniería en ciberseguridad, que tienen que ver con cuestiones tecnológicas muy importantes, algunas ingenierías que tengan que ver con diseño digital, emprendedurismo financiero y empresarial. Muy buenas notas, nos estás dándoles, Ángel. Este tipo de cuestiones, hoy estamos en trámite, Omar, y bueno, pues decirte que para nosotros esta visita, pues nos abre espectacularmente el tema mundial y global, Omar. ¿Por qué? Porque si lo analizáramos a profundidad, hermano, ¿qué tipo de beneficio le deja a un alumno salir a un intercambio internacional? Es enorme. Aprender un idioma diferente. Sí. Conocer el mundo globalmente. Aumentar un currículum. Totalmente. Absolutamente. Saber de culturas diferentes a la de él. Abrir el espectro académico. Porque tiene otro tipo de alimento académico en otras instituciones, pero lo más importante, Omar, los haces ciudadanos del mundo. Definitivo. Entonces, para nosotros fue algo muy, muy importante, Omar. Oye, Luis Ángel, veo que has tenido también pláticas con la maestra Lupita también aquí en el tecnológico. Están retomando y me da gusto que nuevamente se retoma la academia. Claro. En la región. Claro. O sea, eso me dio mucho gusto. No, y sobre todo, es muy importante. Efectivamente, y es una súper pregunta la que agradezco y un comentario que te debo de profundizar. Yo a la licenciada Lupita Moreno la aprecio, la quiero profundamente, porque ella fue mi rectora, fue mi directora. Cuando estudiaba en el tecnológico, ella vino a dar un proceso muy bien llevado al tecnológico, de ese gran tecnológico de esos tiempos. Sé que es una mujer visionaria, por supuesto. Y me da mucho gusto, Omar, porque hemos coincidido. Incluso tuvimos la oportunidad de desayunar hace tiempo a invitación también del ingeniero Clemente, de Olvera, quien saludo, que forma parte del consejo de vinculación, junto con el Güero también. Olvera. Olvera, y junto con algunos grandes amigos de este gran municipio, hermano. Y coincidíamos la maestra Lupita y yo, mira, por ejemplo, me hizo la gran invitación para la reunión que tuvo con empresarios. Y lamentablemente yo ese día tuve un examen profesional muy fuerte, de 27 alumnos de carácter profesional, por excelencia académica, y no podía asistir. Pero en esas ferias nos vamos a unir. ¿En qué sentido, Omar? Fíjate nada más lo que tú siempre has creído, y por eso me da mucho gusto estar contigo, porque tú eres un hombre que cree mucho en la educación. Y le platicamos eso, que era muy importante y que siempre hemos tenido la intención de hacer un foro, un foro educativo regional. Y sobre todo lo que tú siempre has hablado y lo que has promovido, Omar, las alianzas. Mira, decía la maestra, la licenciada Lupita y tu servidor, una cuestión que nos une es que tenemos en las manos, hoy, más o menos en un promedio, ¿qué te gusta? ¿Tres mil almas? ¿Tres mil oportunidades de jóvenes que pudieran estar hoy en una sola alianza, en un solo tenor constructivo académico? Y mira, Omar, un ejemplo tan simple. En esta reunión que se pudiera presentar con los empresarios, fíjate nada más, en esa reunión de vinculación, lo que el tecnológico no tiene, nosotros lo podemos tener. Y decir, señores, aquí está el tecnológico y aquí está la Universidad de Alianza para poder hacer prácticas profesionales, para hacer servicio social. Si tú necesitas un diseñador gráfico y tu empresa es absolutamente industrial, o sea, tienes una industria que necesitas, por ejemplo, ingeniería industrial como lo tiene el TEC. Pero a la parte de necesitar un ingeniero industrial, necesitas un diseñador. Los dos pueden convivir en la misma empresa y podemos darle para adelante a la parte productiva de la región. Entonces, es una mujer visionaria. Yo felicito a quien tuvieron a bien considerarla, verla, regresarla a este gran trabajo académico. Y la verdad es que sí, yo estoy, así como junto con la licenciada Lupita, también me gustaría y me encantaría sentarme con los directores de las diferentes instituciones educativas regionales de nivel superior y hacer algo. Claro. Hacer algo en beneficio de toda nuestra región, por supuesto. Es muy importante la educación, lo hemos platicado, Luis Ángel, erradica la violencia, erradica la delincuencia, erradica muchas cosas. Y la verdad es que tenemos como agentes de esta región, tenemos mucha responsabilidad. Por supuesto. Con nuestros jóvenes, sobre todo. Por supuesto, por supuesto. Y yo sé el trabajo que has venido realizando y que te ha costado trabajo, porque eres una institución privada. Sí. ¿Cuántos alumnos tienes ahorita? 745 alumnos. Ok, 745. Tuve un ingreso de 277, Omar. En 277 yo vi tu publicación en aquel tiempo, incluso hasta tuve la oportunidad de hacerte una llamada. Veía orgullosamente también que en Aguacatlán, nuestra universidad de ahí, la Universidad UBIEPA, que es la intercultural, había tenido un ingreso de 300 jóvenes. Y eso da gusto, Omar. Yo me camino siempre junto a esas estadísticas como universidad particular porque luchamos, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es una gran diferencia, decir, la universidad tecnológica de X parte o la universidad pública de esta parte tiene un presupuesto de 20 millones o de 30 millones de pesos al año. Y nosotros tenemos 750 jóvenes que creen en nosotros y que nos mantenemos gracias a su trabajo, a sus colegiaturas, a la benevolencia de los padres, ¿no? Entonces, el tener este ingreso de 277 jóvenes, para mí, el hacer la comparativa métrica con una institución como UBIEPA o como el tecnológico de Sacatlán. Es un gran logro. Pues, ahí voy, voy, voy tratando de hacer. Pero, ¿cómo, Omar, con este tipo de acciones? Por ejemplo, ¿cómo ahorita decir queremos entrar en el ámbito internacional, un intercambio de jóvenes? Mira, nada más les voy a platicar un ejemplo a todos los que me están escuchando aquí, que es un gran equipo el que me escucha aquí, todo tu equipo siempre. Fíjate, Omar, decía el doctor Yusuf, ¿qué le pasa a un joven cuando toma un avión rumbo a Colorado? ¿Qué le pasa? Si ese joven viene de un extracto, fíjate nada más, de un extracto sencillo y humilde, que es la cantera de México, va a estudiar un tema de minería, va a estudiar un tema de física, de matemática, y resulta que allá está una técnica diferente para poder procesar cualquier tipo de roca que hay en la región. Los padres, los maestros, su comunidad en general, le depositan ahí la posibilidad de la esperanza, Omar. Claro. Pero él llega con otro conocimiento, él llega con otra formación y le dice, vamos a dejar de hacer las cosas como lo están haciendo, vamos a hacer esto. Y resulta que funciona, Omar, como le resultó a lo mejor a un señor Tellez, como fue la cantera de Tecal y de Herrera, o como le ha funcionado a otros poblanos que han tenido la oportunidad de saber técnicas diferentes de producción, o vamos a crear energía en esta forma, o vamos a aprovechar esto, porque lo están haciendo en otras universidades, Omar. Cuando un joven de intercambio logra transformar la vida, pero sobre todo la técnica y la forma de producción de cualquiera de los procesos económicos de una sociedad, cambia toda una sociedad en consecuencia. Definitivo. ¿Qué pasa con ese joven? Porque sería el motor, Omar, si después lo tomáramos y le dijéramos, Omar, tú ya te fuiste de intercambio a Chicago, o a Colorado, o a Minnesota, o donde tú quieras, ayúdame, cuando tengas la oportunidad, a crear una fundación para que se vayan más compañeros como tú. Por supuesto. Papás, empresarios, ayúdenme para que se vayan cinco o seis jóvenes a Colorado, a estudiar. ¿Cómo? Pues mediante una donación, mediante una beca. La universidad, los padres, la sociedad, mandamos a nuestros jóvenes, Omar. ¿Y es lo mejor que le puede pasar a la región? Definitivo. Zacatlán no merece, la región no merece. Entonces, en esa parte, pues imagínate, para nosotros agradecidísimos que tengamos la oportunidad, ya sea del tecnólogo o de cualquier parte, pero que nuestros jóvenes salgan. Luis Ángel Carrasco, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Nos falta tiempo, desde luego. Sí. Pero bueno, estamos en contacto y estaremos dando ahí seguimiento para tus redes sociales, platícales a la gente. Gracias, pues bueno, estamos en Unialianza Hispana, en todas las redes, tanto en Facebook, tenemos Instagram, nuestro teléfono siempre de contacto es el 79797-11158. Y bueno, pues en ese sentido, en nuestra página, en nuestro Facebook, está toda la información, están todas las noticias, pero sobre todo siempre estamos dispuestos a recibirlos. Y sobre todo, Omar, decirles que todas nuestras actividades se transmiten por Facebook y que todas las conferencias que hemos tenido desde Chef de Londres, de Noruega, de otras partes. Ahí están. Ahí están, pero sobre todo que cuando tengamos eventos presenciales pueda asistir cualquier persona. No son eventos cerrados de la universidad. Vayan, visítenos, nada nos dará más gusto que recibirlo. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más.